Fui coqueta, ¿no? Muy, pero muy. Eso de mi mamá, mi mamá era muy coqueta. Yo de grande, cuando fui de adolescente, estaba tirada en un sillón leyendo todo el día. Y mi mamá me decía, te arreglaste, vete. Y después, bueno, ya cuando fui más grande, sí, ya. No, vi unas fotos de rubia Mireya. Sí, sí, sí. Brutal. Qué época. Menos verde y azul tuve todos los colores. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿A eras de mutar los colores de probar o por los personajes? Por las épocas también. Sí, cuando empecé con... Cuando yo empecé a trabajar, obviamente tenía mi pelo oscuro. Sí. El tradicional peinado, el pelo lacio y el flequillo. Y en esa época me veía muy exótica. Como que no encajaba en ninguna parte. Después se puso de moda lo exótico. Pero en ese momento, no. ¿No lo veías en tu rostro o tu cuerpo? Toda. Eras una exótica. Aparte siempre fuiste curvilínea. Sí, sí, sí. ¿No? Y el cabello... Pero me refiero al rostro, ¿no? Sí. El color de ojos, ¿no? No sé, me veían exótica. Entonces, después, bueno, no sé cómo, no me acuerdo, pero me puse un color más claro de pelo. Y ahí empecé a trabajar. Con el pelo claro empecé a trabajar. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Claro, claro, esto que yo te digo que veo. Vamos a ver si podemos encontrar las fotos, pero... Bueno, con Abel Santa Cruz. Ahí fue, digamos, el primer personaje importante que tuve en una novela. Sí. Como decíamos, personaje de continuidad. Porque si no, hacías bolos. Ah. Ibas y hacías, qué sé yo, una chica que atendía en una mercería, en otro lado, bolos. Pero vos empezaste haciendo bolos, ¿no? Sí. Ah, ¿sí? Sí, o más por ahí, por ahí, por ahí, sí, sí, sí. Y aparte, muchos, ¿eh? Sí. Y de estar siempre. A medida que vos vas teniendo más años de vida, tenés más para... hay que mirar un poco para otras porque no es bueno. Es pesado. Es mejor estar en presente, ¿viste? Y si algo del pasado viene, ok, pero no ir a buscarlo, ¿viste? Digo. Sí, sí. El psicoanálisis hoy. Sí. No mucho. No, es que lo único real es el presente. Eso es verdad. Lo otro es todo una locura. Sí. Dice, la única verdad es la realidad. Y la realidad es hoy. Exacto. La fecha es pasado y lo que viene no sabemos, ¿no? No, no tenemos la menor idea. No tenemos la menor idea. Si nos vamos a pelear, no sabemos qué va a pasar. Es verdad, es verdad. Pero la verdad que si uno se anima a aceptarlo, entonces uno está más presente, como más vivo, más... Si no, ¿viste? Uno está como medio para acá, que todo esto que me pesa o toda la inseguridad para adelante, y eso no es real. Es realmente...